Zona de denuncia Una de la tarde con treinta y cinco minutos Bueno, durante esta semana ustedes saben bien abordamos un tema y ahora pues ha sido el turno del asunto de las vacaciones ya inició la temporada vacacional de verano le hemos dado a conocer desde recomendaciones de protección civil para sacar su pasaporte hoy le toca el turno al titular de este tema del asunto del turismo en las vacaciones le damos la bienvenida en cabina al secretario de turismo en el estado Enrique Ramos Flores bienvenido, muy buenas tardes Muchísimas gracias Elsa se lo agradezco mucho y bueno, si me permite antes que nada nuevamente refrendar mi reconocimiento por la labor que han venido desarrollando Zona 3 en estos seis años felicidades ayer celebraron su sexto aniversario de estar permanentemente informando a toda la población a todo el auditorio con mucho profesionalismo y mucha puntualidad felicidades a todos los que integran este equipo Muchas gracias Bueno, pues decirles que para nuestra fortuna en Jalisco se ha observado un crecimiento tanto en la afluencia como en el número de operaciones aéreas en la derrama en el arribo de cruceros llevamos ya cuatro años con este crecimiento sumamente importante Sostenido Sostenido y en el periodo vacacional justamente vengo de una reunión en la Secretaría de Turismo con el presidente de la asociación de hoteles para ver un proyecto de un evento que pretendemos realizar el próximo año y que me dio oportunidad para convivir con él y que me compartiera la información Bueno, los hoteles actualmente están ya prácticamente arañando el 90% y se espera un lleno total a partir del próximo este fin de semana en virtud de que la afluencia de visitantes extranjeros se ha prolongado no como otros años en que se caía la afluencia de turismo extranjero por ahí en el mes de marzo Sí, en las temporadas bajas Temporada baja Ahora, como dice él Álvaro dice no tenemos temporada baja más en Puerto Vallarta Nos ha ido muy bien y van a coincidir el flujo de visitantes extranjeros con el flujo del turismo nacional con motivo precisamente de las vacaciones Sin ninguna duda Puerto Vallarta se ha venido consolidando como el segundo destino más importante del país el primero del Pacífico Lamentablemente Acapulco cayó y bueno hemos superado a cabo que los cabos vive vive fundamentalmente del turismo extranjero lo hemos superado ya hace dos años en que hemos tenido mayor afluencia esto nos ayuda mucho el mercado nacional hay que recordar que Puerto Vallarta su mercado más importante está en la zona metropolitana de Guadalajara los zapatíos nos encanta ir a de vacaciones de fin de semana de puentes de vacaciones largas Navidad Semana Santa etcétera Puerto Vallarta pero no solamente los quienes vivimos en la zona metropolitana sino que en el estado que es un estado que tiene más de 7 millones de habitantes el favorito de playa sigue siendo Puerto Vallarta y por supuesto la siguiente opción pues es los destinos de Costa Alegre Barra de Navidad Melaque San Patricio Punta Pérula Cueste Comates y del turismo fuera del estado el productor número uno es la Ciudad de México también muy importante el Bajío Guanajuato Aguascalientes Zacatecas San Luis Potosí que somos el destino de playa más cercano geográficamente y con la conectividad con la puesta en marcha ya del tramo que va a dejar la Compostela vino a sumar la facilidad y bueno pues a partir del próximo año en marzo sabemos que va a estar concluido el tramo de Compostela a las varas con lo cual bueno pues se facilitará para los tapatíos están prácticamente en poquito menos de tres horas en Puerto Vallarta o sea te vas a ahorrar una hora sí una hora o más porque sobre todo el tema de seguridad es muy importante porque cuando vas transitando una carretera sinuosa de dos carriles mucha curva y con tráfico con trailers incluso de doble caja esto complica bastante implica un alto nivel de riesgo que en las temporadas de de mucho flujo como es turísticamente hablando la Semana Santa Pascua y verano y verano sí va a aliviar mucho este tema de la seguridad y bueno Guadalajara Guadalajara es un destino consolidado de términos de turismo de negocios gracias Expo Guadalajara tenemos siete de las diez congresos más importantes que se celebran en el país en Guadalajara la prueba está y pues podemos observar con mucha facilidad las inversiones tan importantes que se han llevado a cabo en los últimos años en los últimos cinco o seis años y alrededor de Expo Guadalajara el crecimiento recordamos por ahí inició con un hotel grande en frente de Expo hace pues prácticamente veinte años y de repente en los últimos cinco años se ha venido una inversión muy importante precisamente por el posicionamiento y el crecimiento de Guadalajara en términos de turismo de negocios ahora en la temporada de de verano no es tan dramática la caída del flujo de gente que viene a nuestra ciudad zona metropolitana de los que vienen de de por concepto de turismo de negocios por negocios en virtud de que si lo comparamos con Semana Santa en que prácticamente se baja la cortina en todo lo de negocios y quienes vienen normalmente durante el año a hacer negocios regresan a su lugares de origen a preparar las vacaciones con la familia y en esas temporadas de Semana Santa Navidad por los destinos de playa son los más favorecidos entonces ahora en semana quiero decir en la temporada de vacaciones en la zona metropolitana de Guadalajara nos espera buenas cifras también Miguel Ángel Fong el presidente de la ciudad de hoteles nos habla de un crecimiento comparado contra el año anterior que esperan por el registro de reservaciones que tienen de alrededor un 4.6 en pasajeros y un 4.35 en perdón en ocupación el número de 4.6 en hospedajes en hospedajes ajá ok y bueno tenemos también este es un crecimiento es un crecimiento importante puesto que Guadalajara también incrementó su oferta ya hay más de mil cuartos más que el año pasado ya Guadalajara tiene una oferta de 25 mil habitaciones y a pesar de eso pues la ocupación sigue creciendo a pesar de que hay más cuartos más oferta y bueno por la derrama también la derrama también este en esta temporada crece y crece bastante ¿cuánto más o menos calculan? bueno para el estado estamos hablando de una derrama de más de 3 mil 500 millones de pesos en todo el estado solo por la temporada de vacaciones solo por la temporada de vacaciones de verano oiga secretario ¿y qué pasa también con el crecimiento de cuartos de hoteles en lo que son los municipios serranos en el campo rural sí ¿se ha visto ahí un incremento o ahí un poco se ha estancado? bueno no 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 en el caso de Tapalpa es sorprendente el el interés el apetito por inversionistas por ya sea construir ¿más cabañas? el hotel el hotel claro no hay hoteles incluso por las características que debe reservarse por ser pueblo mágico ahí no encontraremos torres de de seis ocho diez pisos no digamos sino hay la adaptación de casas de casonas las haciendas ¿no? o hoteles boutique sí que los convierten en hoteles boutique ha crecido mucho también la inversión de quienes tienen su segunda casa que viven en Guadalajara construyen sus casas en Tapalpa en Mazamitla y también la rentan entonces ha crecido también la oferta secuencia aparte mascota en donde mascota fue impresionante a partir del dos mil quince que fue nombrado al igual que Talpa como pueblo mágico el incremento en la en el hospedaje dicho por la la presidenta de la acción de hoteles de de mascota quien es la representante dirigente habla de que en dos años se han disparado las ocupaciones cuarenta cincuenta por ciento lo cual se me hace hasta increíble claro pero pues ahí viene la construcción de otro hotel otro hotel de cuarenta habitaciones también este conservando por supuesto también la fisonomía respetando la 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 imagen urbana y y pues así está también San Sebastián del Oeste su oferta hotelera es muy limitada y yo pienso que continuará así por algún tiempo en virtud de su cercanía con Puerto Vallarta pero el mercado de visitantes está precisamente en Puerto Vallarta de manera importante porque hay que recordar que quienes nos visitan en el extranjero vienen por periodos más largos que los nacionales vienen por periodos de una semana diez días y ya el quinto día se están achicharrando están buscando alternativas de que de entretenimiento entonces los operadores bueno están promoviendo de manera importante no solamente San Sebastián del Oeste que es un pueblito bellísimo con una gastronomía muy rica una oferta de café de la región pero también lo hacen con mascota y talpa hay una ruta ya que promueven los operadores que sale de Puerto Vallarta pero sí definitivamente San Sebastián ha limitado su crecimiento en oferta hotelera muy bien secretario es la una con 46 vamos a hacer una pausa regresamos con más sobre pues el tema del turismo las recomendaciones del programa este de viajemos todos por México y bueno muchos temas más ahorita volvemos decida informarte bien visita zona 3.mx zona 3 6 años al aire en el 91.5 FM zona de entrevista una de la tarde con 50 minutos regresamos estamos platicando con el secretario de turismo del estado Enrique Ramos Flores secretario en esta temporada de vacaciones de verano la secretaría oferta estos paseos gratuitos por algunos municipios cercanos todo lo largo del año hay paseos todo es dirigido al turismo es turismo social se ofertan paseos gratuitos dirigido a gente de escasos escasos recursos de la zona metropolitana lo buscamos el que gente de Zapopan de Tonalá de Tlaquepaque y de Guadalajara mediante el esquema que tenemos de Rifas tengan la oportunidad de viajar por nuestro estado tenemos viajes orientados también para niños que saquen las calificaciones más altas los más brillantes para que viajen acompañados de papás esto lo hacemos de la mano con la Secretaría de Educación del estado y a partir de este año iniciamos con viajes que se originan en Puerto Vallarta se originan en Barra de Navidad que se originan distintos destinos del interior del estado para que vengan a Guadalajara y conozcan la capital es increíble pero bueno incluso tapatíos hay muchos tapatíos que conozco e hijos de incluso de amigos míos que no han visitado el centro y ya tienen 16, 18 años se me hace un pecado que teniendo un centro histórico tan bello pues que no lo conozcan todo lo que estamos buscando con este proyecto con este no proyecto con este trabajo que hemos venido realizando ya por quinto año esta vez de buscar el que pues los jaliscienses conozcamos nuestro estado pero aquellos jaliscienses que no tienen la capacidad económica para viajar muy bien y en donde pueden buscar estos programas lo hacemos lo hacemos lo anunciamos a través de las redes y la información pueden acceder a ella con toda facilidad a través de marcando nuestra oficina que es el 36 68 16 02 lo repito 36 16 68 02 y ahí les indicarán en este periodo vacacional justo la semana pasada tuvimos el sorteo este para niños pero tenemos a todo el largo del año tenemos distintos viajes sí pero independientemente de los viajes gratuitos de turismo social nosotros venimos promoviendo al igual que el gobierno federal con viajemos todos por méxico con un programa que nosotros originamos desde el inicio de la administración con bueno no se llamó viajemos todos por jalisco pero sí sí el que conozcamos nuestro estado y con la participación de iniciamos el primer año con ocho municipios creció al siguiente año a 14 y ya desde el año pasado traemos veintitantos municipios en que los prestadores de servicios están interesados en participar en el programa y ofertan los establecimientos tarifas especiales en temporadas de baja ocupación y se hace la venta directa justo el pasado fin de semana tuvimos la feria de turismo para todos en que tuvimos 94 stands vinieron 38 hoteles del interior del estado estuvieron presentes la artesanía estuvo presente la gastronomía de una diversidad importante de municipios en donde lo que buscamos es que los zapatíos que los fines de semana visitan el centro histórico pues que tengan la oportunidad de conocer la oferta y que accedan a precios directos con descuentos en los distintos destinos estuvieron presentes hoteles de la zona de barra de navidad la zona de todo costalegre de puerto vallarta también pero hoteles de dos y tres estrellas para un turismo accesible de buen presupuesto si para un fin de semana dos tres días se puede ir la familia y conocer los municipios hay gran variedad en jalisco somos jalisco el estado a nivel nacional con la más variada y más rica oferta en términos de turismo que cualquier otro estado y invito al auditorio a que pasen película seguramente conocen quintana roo conocen guerrero conocen veracruz baja california en fin cualquier estado y menciono quintana roo tiene una oferta muy rica de playas es el líder número más importante de turismo de playa del país tiene también una riqueza sumamente atractiva en arqueología que viene mucha gente de europa a conocerla pero no tiene muchas otras alternativas en cambio jalisco pues tiene de todo tenemos hasta arqueología está huachimontones está palacio y o como está en fin y tenemos playas bellísimas tenemos destinos de montaña sumamente atractivos cosa que los estados otros estados de la república no tienen la suiza mexicana no aquí la zona serrana si la zona serrana y ahora que hicimos el lanzamiento de la ruta chacali de costa alegre pero incorporando municipios de montaña como mencionas ahorita esta ruta la presentamos la semana pasada estuvieron aquí en palacio de gobierno para rueda de prensa los presidentes municipales de tomatlán la huerta cihuatlán cuautitlán Villa Purificación y Casimiro Castillo esta ruta bueno pues da como resultado el que podamos ser capaces de ofertar recorridos de día y con pernocta en la playa tirolesas en la montaña paseos a caballo en playa o montaña visitas áreas naturales protegidas visitas a la unidad de manejo ambiental en la costa en fin más ecoturismo pero también con montaña digo con playa entonces esto el cueste comates el primer pueblo y playa incluyente en fin son vivencias también de las fiestas tradicionales de los municipios que son muy atractivas también muy bien perfecto ya se nos acaba casi el tiempo secretario nada más destacar algo que mencionaba Puerto Vallarta es el número uno de pacífico de balneario destino turístico de playa sí sin ninguna duda en términos de afluencia de afluencia desgraciadamente por el tema de la seguridad Acapulco por el tema de la seguridad se cayó se desplomó dramáticamente en términos de conectividad puedo yo decirle que Puerto Vallarta tiene 40 veces la conectividad aérea que tiene Acapulco Acapulco vive básicamente del turismo de la ciudad de México a través de la autopista del sol pero vuelos directos internacionales se les desafortunadamente se les cayeron y cruceros también no llegan nosotros afortunadamente de la mano con Mazatlán y Cabo tenemos creciendo el número de cruceros ya vamos para este año yo estimo que habremos de cerrar con 160 162 y con la terminal marítima en plena construcción en ampliación que nos da para el futuro recibir más secretario Roberto nuestro radioescucha pregunta si tienen proyectos para la zona sur de Jalisco como Zapotlán el Grande o municipios cercanos bueno yo quiero decir que desafortunadamente a partir de este año vino un recorte del presupuesto federal sumamente importante por dar nada más hacer referencia hasta el año pasado el gobierno federal manejó una inversión de 1500 millones de pesos para repartir en todos los municipios de vocación turística este año fueron 400 así de dramático para todo el país para todo el país nosotros en el estado tenemos 21 22 destinos reconocidos por la Secretaría Federal de Turismo nos llegaron 21 millones para repartir en todo el estado el gobernador afortunadamente cuando nosotros le informamos de que lo que habíamos solicitado que eran cerca de 80 millones del gobierno federal nos habían dado 21 decidió decidió el mantener el presupuesto del estado vaya pues nos afogamos a los que ya están a los que ya hay pues hay una respuesta de por qué esta situación se nos va el tiempo como agua gracias secretario Enrique Ramos Flores por estos momentos al contrario muchísimas gracias y que bueno sigamos festejando este aniversario así es muchas gracias gracias